Fuimos atropelladas brutalmente, como que si nosotros hayamos sido unas delincuentes ahí todos los comunarios. Mire que nosotros no sabíamos nada, incluso la misma fiscal, ella con sus propias manos empezó a prender fuego ahí a las casas, donde los niños todos se veían asustados, con miedo, temblaban. Y donde mi persona habló con el que decía que era comandante de seguridad de Pando. Yo le dije, ¿cómo puede ser que ustedes van a venir a quemarnos así las casas? Pero él no nos escuchó, él dijo que iba con órdenes del prefecto, a orden del prefecto y que él iba a hacer cumplir lo que le habían encomendado. Incluso fue la fiscal, fueron los de ABT, fueron del INRA, más de la empresa Mabel, fueron ellos los que encabezaban esa comisión. Hemos sufrido una serie de atropellos a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas con la comunidad La Selva. Ese día llegaron, llegó primero dos camionetas blancas que fueron de la empresa Mabel, de ahí llegó la fiscal Silvana Rojas, ella llegó de ahí, llegaron dos flotas de policía, de ahí llegaron bolis, de ahí como barriendo a los chacos, lo que ya teníamos arroz para cosechar, maíz, teníamos de todo y cuando vino tres trastores de la empresa Mabel, todo deshicieron. Nosotros, mi mamá lloraba porque en la pulpería de mi hermana nada, habíamos sacado todo, los colchones, todo se quedó, los animales de la comunidad Nueva Unión, vinieron y se lo llevaron, los patos, los chanchos, se lo acarrearon, los pollos. Incluso pues aquí juega mucho el tema de los compañeros mismos del gobierno, como el ABT, por ejemplo, la fiscalía, todos ellos son conocedores y en el tiempo que a nuestros hermanos lo desalojaron, ellos estuvieron agarrados de la mano del empresario, porque el empresario los llevaba a comer, les daba las mejores condiciones. Lo que a nosotros no nos parece es que unos cuantos empresarios sigan gozando de los privilegios del gobierno para masacrar a nuestros hermanos, para hacer lo que les da la gana. Entonces, uno de los casos es del señor Mauricio Tienes, que vive en la ciudad de La Paz y no sé de qué privilegios goza del gobierno, para que él haya hecho y deshecho de nuestros hermanos de la selva, atropellándolos, masacrándolos, el 14 de enero de este año, justamente cuando estábamos en plena etapa de transición de las elecciones nacionales, entonces no hubo ninguna tensión hacia nuestros hermanos. Ellos estaban armados, nosotros llorábamos, gritábamos que nos ayuden, pero ese rato nadie se pegó, nadie nos ayudó. Incluso los de la nueva unión decían, quémelo, mátenlo, mátenlo, quémelo en vivo, porque esta comunidad no sirve que esté aquí, somos indígenas. Por eso ellos no querían que ni una comunidad haya indígena, por eso solamente querían que haya campesino. A esta comunidad la han desalojado y lo peor es que no han permitido que ni siquiera se saque fotografía, que ni siquiera se haga una afirmación de cómo estos compañeros han sido ultrajados y luego se niega, el gobierno se niega a haber cometido esta serie de atropellos. Quisiéramos la reversión de las concesiones forestales, porque allá nos llaman de que son tierras baldías o municipales que revierta el gobierno porque hay empresarios que tienen 120.000, 150.000 hectáreas, 400.000 hectáreas, que se cumpla la constitución política del Estado que sale en esta gestión de gobierno. El gobierno siempre ha venido atropellando los derechos de los pueblos indígenas y es absurdo cuando dice que los pueblos indígenas estamos violando la constitución política del Estado cuando han sido los primeros en violar la constitución política del Estado y entonces ya nosotros no estamos más para aguantar ningún tipo de chantaje. Nosotros lo que buscamos es realmente la solución para nuestros hermanos de la selva y creo que este caso no puede quedar impune y que se tiene que hacer justicia. Estamos hablando de concesiones grandísimas, arriba de las 50.000 hectáreas son las concesiones forestales. Entonces creo que eso nuestros hermanos y hermanas de Bolivia tienen que saberlo, de qué clases de empresarios nosotros estamos hablando o qué clases de empresarios tenemos dentro de nuestro país que no le está importando la vida de nuestros hermanos. Dice que nos van a secuestrar y uno por uno nos van a matar. No tenemos miedo porque no tenemos cola, como dicen, ¿no? Estamos reclamando un derecho. Ahora sobre eso que el gobierno nos indemnice los chacos, las casas, que nos pague de ya ya en esta marcha, que vamos, que venga la ministra o venga el gobierno con el dinero a pagarnos porque usted sabe que la yuca que hemos sembrado el primer año, que no nos dejaban más antes. No nos dejaban la yuca, el plátano, el arroz sembrar. Y eso tarda un año, hermano. Entonces pedimos el pago porque ya no tenemos trabajo. Estábamos echados como que si fuéramos unas personas lejos del país, extranjeros, si vale el término, que no tengamos opción a las tierras. Yo quisiera decir esto aquí porque el gobierno que subió dice que era uno de los gobiernos que íbamos a tener mayor participación nosotros los pueblos indígenas, sino que no es así. Es un gobierno enmascarado, en otras palabras, que utilizó a los pueblos indígenas para subir al gobierno, para que después darnos la espalda. Yo le dije a mi mamá, el Señor es grande y poderoso. Con la misma vara que nos murieron, con la misma serán ellos mismos.